Música No sé, muy especial el... ¿Estáis listas? Sí, estamos listas. Ya supongo que será la última entrevista de la mañana. Sí, porque ya habrá que irse a comer. Habrá que ir a comer, digo yo. Bueno, pues estamos aquí con Claudia Traizac y Georgina Amorós, actrices de La Última Noche de Sandra M. Lo primero que os quería preguntar es qué tal estáis y cómo estáis acogiendo el Festival de Málaga. Muy contentas, muy emocionadas. La verdad que es un gusto estar aquí. Además hace viento. Ahora mismo que no sé... Sí, nos ha pasado todas las entrevistas, nos ponemos a hablar y el viento. Total, total. No, pero hace un tiempazo la ciudad es increíble. Yo nunca había estado en Málaga, además. O sea que no, así que me hace mucha ilusión estar aquí y no sé, yo creo que siempre sueñas un poco, ¿no? Con hacer una película y presentarla en el Festival. Y esta película que es tan especial para nosotras y tan íntima como que no sé, es especialmente emocionante. Y bueno, para que la gente se ponga un poquito en contexto, ¿podéis contarnos de qué va la peli y un poquito de vuestro personaje? Pues va de una chica que está basada en una historia real, una actriz que vivió, que se llamaba Sandra Mozarowski, que murió con 18 años y fue una actriz del destape, que era una estrella como incipiente, que hizo muchísimas películas en tres años. Y bueno, que sí que apareció, falleció en extrañas circunstancias con 18 años y la historia un poco cuenta el último día en su vida. Pero bueno, más allá de eso es como una especie de reivindicación hacia la actriz que fue y hacia a su persona y a sus sueños. Y eso es. Sí, cuenta un poco, ¿no? Como que tiene tanto la cara como bonita de esta profesión y sobre todo con las mujeres y con la industria como la parte más oscura. Entonces, como ver estas dos facetas de esta profesión creo que es algo que es atemporal al final. O sea, creo que nosotros como actriz hemos podido conectar mucho porque son conflictos, o sea, tenemos una conversación que además se grabó casi casi con un solo plan, o sea, luego se cubrió un poco más pero nos tuvo cada toma, bueno, este viento es increíble, cada toma duraba como 15 minutos de nosotras hablando sin parar. Y al final había algo como de, como lo que tú dices, ¿no? Como muy íntimo, muy sincero de hablar de conflictos que a nosotros como actrices también nos resuena mucho. Entonces, no sé, como que ha sido muy personal también. Bueno, ¿conocíais a esta actriz antes de que se presentase el proyecto? Yo no. Me habló Borja hace mucho tiempo de esa historia antes de que empezara a escribir. Como que un día me, sí, me contó, he leído esta historia, este libro y me ha conmovido muchísimo y a raíz de ahí yo que soy muy de, o sea, me gustan mucho los, soy un poco de hacker. ¿Eres hacker? O sea, me refiero, soy muy... ¿Eres rastreado? Sí, 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 tú lo que consigas, lo que quieras te lo consigo. Como que, bueno, a mí el mundo como de la dark web, un poco de internet y tal, me fascina mucho y entonces cuando me contó la historia creo que me rastreé toda, cada cosa que había de ella antes de ni siquiera que fuera una idea de un guión. O sea, que, y me obsesioné bastante como con la información que había de ella, con, sí, con su figura, con lo que se contaba, con la, no sé, la realidad, quién fue ella. Y cuando Borja me dijo que había pensado en mí, pues imagínate, el miedo y la ilusión. ¿Y tú conocías a Chacri? No, yo no la conocía, de hecho me sorprendió como todo este mundo de las actrices del destape, de los 70 y demás, porque era un mundo que desconocía por completo y me pareció súper interesante y como descubrirlo en la época en la que vivimos me pareció como muchísimo más interesante. ¿Sabes? Como rescatarlo un poco y creo que es algo también guay de ver la peli para, igual nuestras generaciones es algo que desconocen, como para conocer un poco de todas estas figuras, de las actrices tan jóvenes, tan sexualizadas en esa época, pero también como lucharon para que se las tomara en serio, ¿sabes? Como que es algo que, no sé, que me parece súper interesante. Total. Y bueno, estamos hablando de hace unos años, pero ¿creéis que tiene esa película algo de actualidad? ¿Creéis que la actriz o actor actualmente es...? Sí, totalmente, me parece completamente atemporal la película en este sentido, o sea, los temas que trata, es que como actrices creo que siempre estamos ahí. Te ves mucho en esas circunstancias y es verdad que de aquí, yo creo que los últimos cuatro años, los últimos cinco, yo sí que he notado un cambio real en, no sé, siento que tengo mucho más espacio en el set y se me respeta mucho más, se me escucha mucho más y hay como una, como que hay una lucha y hay un cambio, como que realmente se están cambiando las cosas, pero es un poco lineal. Es un poco difícil, porque a la mínima se puede volver para atrás, pero yo sé, hay muchas cosas que me sentía súper reflejada que le han pasado a Sandra y yo empecé también muy pequeña. Bueno, ambas, yo empecé con 11 años, que fue un poco la edad casi con la que empezó Sandra, entonces he tenido que sortear y navegar muchos obstáculos y entrar muchas veces en conflictos y en contradicciones y... Y me, no sé, a mí me tocó mucho, y me hizo sentir también como muy refugiada el hecho de pensar que ya había habido mujeres antes que yo luchando como y planteándose los mismos conflictos y que era una cosa bastante universal en lo que es ser mujer en una industria como la del cine y en ser actriz. Entonces sí, yo creo que había una cosa muy personal y incluso un poco sanadora, como de poder contar, de poder poner en Sandra y en esta película cosas que hemos vivido y que ocurren. Bueno, y obviamente como que esa situación que vive esta actriz que he contado en la historia se sabe, pero como que no se tiene muy en cuenta. ¿Creéis que al espectador cuando vea la película va a hacer que se plantee estos debates o estas reflexiones que va a abrir la mente y el ojo a la gente? Hombre, esperamos que sí, ¿no? Sí, o sea, creo que el otro día escuché una directora que decía esto y es verdad y como que el cine igual no tiene el poder de cambiar las cosas, pero sí tiene el poder de plantearlas y que la gente se las cuestione. Entonces creo que es algo bonito que tiene el arte en general y al menos, bueno, dar a conocer como esta realidad y esta historia y crear debates, creo que la gente va a salir como un poco como que es una peli que te toca, ¿sabes? Entonces como que te sales de ahí como pensando mucho en muchos temas. Sí, yo creo que sí, la gente se emociona y conecta con el conflicto y con lo que ella y su lucha y su contradicción y, o sea, yo creo que sería un sueño que la gente conectara con eso y se plantease y hubiera un ejercicio como de empatía hacia Sandra, hacia la libertad de decisión, la libertad de decidir tu cuerpo, tu vida, ser uno, o sea, como que creo que la película plantea muchas cosas, deja muchas como semillas y muchos ingredientes para seguir luego tú, no sé, indagando, ¿no? Y como que espero que la gente sí que, no sé, que abra puertas de reflexión. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué os lleváis de este proyecto? ¿Qué habéis aprendido? Yo es que me llevo muchas cosas, o sea, yo estoy súper agradecida a Borja, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Como que para mí Sandra fue como una especie como de antes y después en mi vida personal. Yo trabajo así, siempre los proyectos te traen algo y te transforman cosas dentro, al final el propio proceso de rodaje hay algo como muy intenso. Pero esta película, no sé, el estar como todos en ese piso, el sentir como tanto arrope por parte del equipo, sentir tanta confianza por parte de Borja, sentir también esa cosa como de tener que, no sé, que llevar un poco la batuta. Era algo que yo nunca había vivido, entonces tuve que sacar también una fuerza interna y unas cosas de mí misma que me llevo, vamos, para siempre. O sea, que me cambió un poquito la vida, la película. Pues a mí, por un lado, lo que os contaba de conocer más toda esta historia del destape, de las actrices, de conectar un poco más con la frase que es que el éxito de los demás no es mi fracaso. Que es como que una vez la escuché a una actriz y dije, joder, es verdad, porque como que sí que siento que nos inculca mucho la competencia entre nosotras. Que sí que muchas veces estamos como luchando por el mismo papel y tal, pero yo lo que he vivido en mis carnes, o sea, creo que es más lo que la gente intenta que tengamos entre nosotras, que sea como la competencia y la rivalidad. Pero yo lo que he vivido siempre ha sido con otras actrices como mucha empatía y mucha complicidad. Y no sé, me quedo con eso por encima de todo y sobre todo con Claudia, de haber podido correr con ella y aprender tanto de ella. No sé, ha sido súper bonito. Pues muchísimas gracias Claudia. Georgina, ha sido un placer y ojalá esta película vaya súper bien. Muchas gracias. Gracias.